¡Suscríbete al canal! 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 Juntas, pues, ¿ah? Claro, a Cachita le gusta cocinar. ¿Sí? Tienes toda la razón. Ah, sí. ¿Qué te parece si vamos a cocinar y preparamos algún postre riquísimo, eso que tú sabes hacer? ¡Eso! ¡Eso! Vamos a hacer un rico postre para endulzar los tipos largos que se vienen. ¡Dios! ¿Dónde hay? Mi marxita mamá, nadie se burla. ¿Qué le pasa? ¿Sabes? Voy a vengarme de todo esto lo que me hizo. No, no, no. Con Chaspín y Huiste. Ah, mentira, mentira. No sé por qué no hiciste nada cuando el don Day nos estaba molestando y nos estaba haciendo ese tipo de bromas. ¿Ustedes saben que el marxito mamá es estrategia? Estoy canalizando porque en la estrategia está el gusto, en la venganza. Porque ya dice el verbo popular. La venganza es más dulce que el agua de un rito. ¿Para qué? Uy, me sorprende, Marcelo. ¿Qué pasa con tu casa? Lo que pasa es que allá donde está en la oficina supuestamente planeando su próxima champita. Ajá. Pero ellos son más venidas. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque el cajoncito del escritorio le guardé una sorpresa. ¿Qué estás haciendo? Nada, no te cuento, niñito. Es que tengo una sorpresa. ¿De qué, maquita? No. Es una sorpresa para vengarme de don Day. ¿Qué? ¿Por todas las cosas que lo estás haciendo, pues? Pues vamos a vengarnos. Vamos. ¿Se puede saber qué hacía en mi oficina? ¿Qué más, mi gorro? Este colorito, mira. Nada, mi gorro. Estoy arreglando la silla. Es que allá se cayó. ¿Me estoy arreglando? Este, sí, sí. Oye, don Day. Este, ¿ya viste la cartita de cachita que te escribió? Allí en el cajón la guardé. ¿Aquí en el cajón hay una carta de mineira? Así es. Ah. ¿Sí? No, no creo. Yo ya revisé. Y solo hay un CD de los conquistadores de Ambato. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se me perdió? Ah, no, no. No me digas, don Day. Sí, mira, mira. ¡Bámonos, no dorme! ¡No vuelves en la manta! ¿Aquí en mi abuelito? ¡Lobo un hij oso! Pensás que iba a caer. Pensás que iba a caer. Tiene que volver a nacer. ¿Qué pasó? Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Ahí creo que iba a caer ya. Me engañé. No. ¡Claro! ¿Qué? ¡Claro! Tú pensaste que yo iba a caer ¿Qué es la vieja broma de esto? ¡Cinchi! ¿Colorada? ¡A mí me falté! ¿Tú pensaste? Ya el fondo se sentó y se rompe en la silla Primero nací yo, después vino la gallina y el cagrejo ¡No, no, no! A eso, yo ya no voy a entrar aquí ¡Ah! ¡Sí! Se salió la silla, eso lo va a cagrejo ¿Y qué? ¡Qué de tequila! Después de ti, este fue cagrejo la gallina ¿Tú no sabes una cosa? ¿Qué? ¡Que maché todo eso de brea! Y te quedaste pegado para siempre ¡No, no, no, no! ¡Caíce! ¡Caíce! ¡Lulia! ¡Mejor Lulito! ¡Qué puta! ¡No puedo leer! ¡Táquemela! ¡Táquemela! ¡Aguáltame! ¡No! 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 ¡Fíjate cómo parece! Tienes toda la razón, Cachita. No hay nada mejor que hacer un dulce para poder cruzar momentos amargos. Así sean los últimos. Sí, Estrellita, tienes razón. Oye, Cachita. ¿Tú qué harías si en algún momento te enteras que son los últimos días de tu vida? ¿Qué te gustaría hacer? Ay, ¿por qué me pregunta eso a mí? Si ella es la que se va a morir. Ay, se está demorando en contestar. La Cachita se va a morir. ¡Va a estirar la pata! ¡Ay, Estrellita! ¡Qué pregunta es la tuya! A mí me gustaría hacer exactamente lo mismo que te gustaría a ti hacer el último día de tu vida. Está como que le está afectando eso que tiene porque está empezando a hablar incoherencias. ¡Ay! ¡Ay! ¿Sabes qué? ¿Seguro? ¿Ah, sí? Bueno, entonces, déjame ver mis cosas, ¿ya? ¡Ya, sí! Sí, sí, sí. ¿Ya vengo? ¿Ya vengo? Sí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué intriga! Y todavía la Estrellita no me ha dicho qué mimo lo que tiene. Ya va ¿De qué se va a morir? Ay, no he logrado todavía que me arriesga nada Bueno, entonces yo no voy a preguntar Si se va a morir, si te le pasa Ay, te voy a tener mucha estrellita Estás bien, muy imprudente ¿Te parecen al Marcelo Guaván? Es mi primo, sí Solo que comió a una chica de chiquito ¿De qué mismo es esa enfermedad? Oh, por Dios Pepa le ha pedido a Cachita que le confiese ¿Cuál es la enfermedad que tú has visto? Este, bueno, ya estoy lista Sí, hola Pepa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Dice, vine acá un ratito, disculpe Que vine sin avisar, pero es que yo quiero pasar con ustedes En los últimos momentos Disculpa, la estrellita No, no, tranquila, no te preocupes Yo estuve escuchando y estaban hablando de la enfermedad, ¿verdad? ¿No le importa que ya nos hayamos enterados, chiquita? De verdad que no, para nada Al contrario, hay que ver las cosas positivas A los lados negativos Oye, yo traigo unas películas, no sé, para vernos Nos divertimos, nos distraemos ¡Excelente idea! ¿Por qué es el cine? Mire, este se llama La Mu muerte, ¿ves el final? Oye, ya, 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 si no les gusta Si no les gusta, aquí tengo muchas contidas Se llama Antes de Partir Es la historia de dos amigos, es súper aventurera. Dos amigos que traban de aventuras y de viaje antes de morir. Es buenísimo, mamá. No, pero tampoco se atan que jambroso. El patróncita se maquilló y se trabajó sucio. Yo le tuve que sacar a ella de ahí. Y cómo no pude le metí el ancha. Pero será que se viene como optimismo a la vida. Ay, 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 tú cállate. Tú quedaste como más bruto. Y fuiste ahí, sí, abrió todo el mismo solito con su propia trampa, será.